Este miércoles a las 21, poné todos tus conocimientos en juego. El recorrido de los escalones con las preguntas del saber, pero también preguntas de opinión. Y desafía a los que más saben. Es difícil meterse en la mente intrincada, por supuesto, del señor Canaletti, ¿no? Es intrincada, de ya. Hacele caso a tu intuición y prepárate para llegar a la gran final, los ocho escalones. ¿Cuáles prefieren, las de opinión o las del saber? Las que acertamos. Sí. Este miércoles a las 21, prendete al 13.